qué tal amigos nada hoy vamos a celebrar que pasamos a la fase 1 de esta época de confinamiento y después de un buen almuerzo que me he comido la verdad que le estoy cogiendo un poquito el gusto al confinamiento porque me estoy dando cuenta de que cocinar para uno mismo con cariño con amor y con gusto es lo mejor del mundo así que ponganlo en práctica no sólo para nosotros mismos sino para todo el resto de sus familias amigos y demás y hoy me apetecía algo fresco algo digamos así con esta cosita tengo música de fondo una gosanova de música que me encanta me relaja muchísimo y como estado brasil es hace muchos años en salvador de bahía pues me he querido hacer una caipirinha llevo días con ganas de hacerme la caipirinha lo que pasa es que tengo una botella de cachaza que es realmente con lo que se hace pero eso la tengo reservada para una cosa muy especial que si algún día surge la verano y hoy como no tengo la cachaza o si la tengo pero la quiero va a emplear para otra cosa lo que voy a hacer una caipirinha yo como no voy a utilizar la cachaza que realmente con lo que se hace puedo utilizar el ron guajiro de nuestra tierra de tejina lo voy a llamar guajiriña y nada nuestra bebida de hoy lleva lo que sería alcohol su momento sería la cachaza pero le voy a echar ron guajiro blanco le voy a echar hielo picado lleva azúcar y lleva lima la lima esencial para este para este cóctel esta bebida le aporta muchísimos aromas muchísimo sabor y muchísimas frescuras es un cóctel que se hace directamente en el vaso el otro día hacía macro y me dice esta maravilla de vaso y me la hice con ella se bebe con pajita y se hace directamente en el vaso procedimientos añadimos la lima troceada tal que así más o menos con el vaso azúcar blanca unas dos unas dos cucharaditas o una y media grande y lo que hacemos es bajarla aplastarla para que la lima con el azúcar saque todo lo hace aceites esenciales que contiene la piel de la lima si ustedes no saben el aroma que está soltando en esto les animo que también no solo cocinar llegan de vez en cuando si puede hacer en su casa ahora que llega el veranito este tipo de bebida aparte de que mis amigos los restauradores se me van a echar encima pero que en las épocas que se nos adicionan ahora también es bueno hacer las cosas en casa y hacer este tipo de cositas en casa bueno ya está todo trituradito y lo que hacemos ahora es añadir el hielo picado bastante voy a buscar una cosa que no se me quedaba normalmente se suele acompañar con una cucharadita para poder remover y a continuación para nuestra guajiriña le vamos a echar ron guajiro blanco lo que más o menos lleva una copa si ven que les va a quedar demasiado fuerte lo que hacen es añadir un poquito de agua con gas y ahora lo que hacemos es menear ven como lo estoy haciendo eso se lo voy a dedicar a un gran amigo mío que es casi como mi hermano a lgara Díaz que compartimos un viaje a brasil al Salvador de Bahía y compartimos muy buenos ratos y en la actualidad somos muy 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 amigas y se los Lucky quiero dedicar a él. Y tú sabes por qué, ¿no? Una hojita, una ramita de lima, una pajita y ya tenemos nuestra guajiriña. ¡Salud! Voy a probar la primera vez. No les digo nada y se lo digo todo. Así que nada, mis hijos, salud, suerte y al coro.